Chiapas es uno de los estados más beneficiados con la naturaleza en cuanto a la especie de la orquídea, pero por razones culturales o económicas, gran parte de los recursos han sido extraídos, sin pensar en el daño que se les causa a estos, afirmó el jefe del campo experimental Rosario Izapa del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Inifat, Víctor Hugo Díaz Fuentes. Informó que una de las razones de la depredación y saqueo de orquídeas es por fines económicos, es un aspecto importante, pero anterior a esto se encuentra la falta de conocimiento porque se puede aprovechar ese recurso, buscando mantener en largo plazo estos recursos como la orquídea. Chiapas es uno de los que han sido mejor votados por la naturaleza en cuanto a estas especies se refieren. Sin embargo, por diferentes razones culturales, económicas, gran parte de estos recursos han sido extraídos sin pensar en la reposición de los mismos. En el entorno de esta situación, de este problema, es que diversas instituciones en forma coordinada estamos implementando acciones que nos permitan, primero, conservar el recurso que tenemos, tratar de multiplicarlo, pero además un aspecto importante es educar a la población sobre la conservación, sobre lo importante de la conservación de estos recursos. Porque cualquier actividad que implementemos no tendría impacto si no toma conciencia a la población de la conservación de estos y otros muchos recursos. Chiapas, entrevistado al iniciar el primer festival de la orquídea, detalló que las instituciones deben conservar el recurso de orquídeas, multiplicarlo y educar a la población sobre la importancia de la conservación de esos recursos. De la depredación, del saqueo de esos recursos es con fines económicos. Este es un aspecto muy importante. Pero creo que anterior a eso se encuentra la falta de conocimiento de que podemos aprovechar, como todos los recursos pueden ser aprovechados por el hombre, pero siempre y cuando busquemos unas formas de aprovechamiento que nos permitan mantener en el largo plazo y para las futuras generaciones esos recursos. Los cambios en todas las sociedades operan en los cambios que sufre la persona en la mente. Si no logramos cambiar las formas de pensar de quienes tienen esos recursos, que son los productores, poco vamos a poder lograr en cualquier actividad de conservación que implementemos. Comunicó que hay más de mil especies de orquídeas, pero sobre todo en países tropicales, es donde más diversidad de especies existen. Detalló que se pueden implementar actividades para conservar las orquídeas, pero también comercializarlas sin poner en riesgo a esta especie.